Buenos días Buenos días ¿Qué pasa cuando usted comparece ante las autoridades de inmigración y extranjería para solicitar usted su pasaporte? Ok, usted llega lleva el voucher del valor del pasaporte ya sea de un menor de edad o un mayor de edad usted lleva el voucher lleva la parte de nacimiento actual y vigente lleva en este caso si usted es mayor lleva su sedo de la entidad si es menor van sus padres en este caso ambos padres con su cédula pero ¿qué pasa cuando migración y extranjería comienza a revisar los documentos? minuciosamente minuciosamente revisa el permiso de salida que vaya de acuerdo conforme a ley y si es los documentos de la persona mayor igual estamos hablando para sacar un pasaporte exactamente ¿qué significa sacar un pasaporte? solicitar un pasaporte nuevo correcto ya entonces en ese caso migración y extranjería es bien es bien específico ley no deja pasar nada o cuando usted le perde el pasaporte y va a solicitar otro pasaporte entonces ¿qué pasa aquí? hay un error que mucho se da por decir algo yo nací el 22 de octubre del año 1972 pero en mi partida de nacimiento no sale así sale que la inscripción le hicieron en el 2000 entonces dicen ellos y ahí este tiene más 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 edad no tiene la edad que dice aquí entonces vienen ellos y dicen no puede ser posible que te hayan escrito el 22 de octubre del año 2000 si vos tenés tanto entonces comienzan ellos a calcular entonces cuando ellos ven esas esas anormalidades porque para ellos son anormalidades entonces no te mandan a hacer una ratificación sino lo que te mandan es a buscar una fe de autismo a buscar tu diploma que estudiaste donde te matriculaste entonces mandan a hacer todo esto pero ya al final al final cuando ya reuniste esto van a traer a uno de tus a uno de tus familiares si en este caso está vivo tu papa pues lo lleva o tu mama pero por lo general la mayoría de los padres están muertos entonces llevan ya sea a la tía materna o al tío materno o paterno o paterna pues entonces viene el notario y hace una declaración notarial donde vienen ellos y explican el porqué el reconocimiento tarde en la partida de nacimiento ok que interesante y muchas veces las personas pueden creer que no se de estos casos pero todavía se dan estos casos no tanto bueno y puede ser que también en la capital o en la parte urbana pero más en la parte rural que hay personas que nacen en cierto tiempo y lo llegan a inscribir ya de forma legal hacer todo el procedimiento años después ya cuando esté esta persona hasta esta adulta ella misma es la que hace todo el procedimiento y entonces esto ya tiene diferentes acciones que pueden repercutir al momento de sacarme un documento ya lo decía usted con el pasaporte bueno yo creo que la mayoría sabe que vamos a migración y extranjería a hacer los solicitos de un pasaporte nuevo y llevamos pues los requisitos que hay nadie se imagina o se espera que puede pasar estas situaciones esto atrasa el proceso que tiene el pasaporte porque lo más que atrasa pues lo más que dilata normalmente es una semana unos días dos, tres perdón cuatro días o hasta quince días en dependencia de lo que ellos te dicen pero esto llega a atrasar crear inconveniente a que no se lo puedan dar porque no existe por esta esta gran trecho de inscripción que existe entre el nacimiento y la inscripción realmente uno de los requisitos que pide migración y extranjería es que la declaración notarial quien la vaya a dar tiene que estar presente ante ellos porque ellos es el que le van a hacer la entrevista ya sea al tío paterno o a la tía paterna si ellos no llegan entonces ese es el atraso en pocas palabras el que pone el atraso somos nosotros porque cuando ya lleva la declaración cuando ya lleva la persona les toman su declaración y inmediatamente ustedes le entregan su pasaporte ya su pasaporte ya está elaborado solo está que cumpla ese requisito para que se le sea entregado el pasaporte ok también se ha dado estos casos de que muchas veces cuando la persona llega a solicitar un certificado de nacimiento se da cuenta que no fue inscrito porque no lo encuentran en registro y es algo que tienen que presentar para poder hacer una solicitud de pasaporte en ese caso que sea a mí me pasó algo totalmente lo contrario yo fui a hacer un trámite de mi abuelita y ahí va a sacar las partes de nacimiento actualizadas y cuando se dan cuenta no existe porque la alcaldía en 1930 en Chichigalpa en Chichigalpa la quemaron y entonces todos los documentos de 1930 para abajo se habían perdido entonces tuvimos que hacer varios procesos para que poder sacar un documento que se era valer pues la edad y todo el proceso ¿qué pasa en este caso? en este caso ya estamos hablando de un juicio ante el señor juez y es una reposición ahí ya se le llama reposición ya de parte de nacimiento y quien extiende la reposición de la parte de nacimiento con los con los debidos parámetros o los debidos requisitos o la solenidad que tiene que llevar ese juicio de reposición tiene que llevar testigos ¿ya? de cómo pasó y por qué no existe porque si usted es un ejemplo usted no está registrado en aquella alcaldía de su departamento o su municipio usted no existe y puede creer y eso pasa muchas personas pueden decir yo estoy inscrito porque me imagino que mis padres me inscribieron pero cuando va a ser una solicitud de este tipo de documentos certificados se da cuenta que lo inscribieron por X motivo pasa y aquí se ha dado muchas ocasiones entonces esto ya requiere un juicio es un juicio ya para poder declarar a una persona que existe exactamente y hay un juicio de reposición ¿ya? y se llevan todos los requisitos de ley conforme al juicio que se va a llevar ok otra situación que se da en el trámite de pasaporte en esto es un juicio que no queda la cédula está muy distinta a lo que dice la partida de nacimiento se da yo le digo casos que yo he conocido la cédula puede decir los dos apellidos o dice un apellido pero en la partida de nacimiento dice el nombre completo o dice solo el primer nombre y no dice el segundo nombre y todo esto ya requiere una indagación y se da entonces cuando se pasan este tipo de cosas ¿usted qué le indica a los ciudadanos? ok se vuelve a solicitar la partida de nacimiento actual y vigente que extiende el registro único civil de las personas de Managua en este caso el centro de cedulación ya que extiende la cédula de identidad como es el consejo supremo electoral se apega al padrón que tiene las alcaldías de Managua o las alcaldías entonces se hace una partida de nacimiento conforme a la partida de nacimiento de la persona puede llevar dos nombres puede llevar un apellido o puede llevar tres apellidos y antes la gente tenía la costumbre ya nos quedó un minutito la gente tenía la costumbre de cuando uno de los padres no se hacía cargo ellos iban a escribir y le ponían los nombres o sea sus apellidos de la mamá o los apellidos del papá porque la mamá no se hacía cargo como sea y cuando van a hacer un trámite y la partida de nacimiento miren que el papá la mamá o el tutor que quedó son los mismos apellidos del hijo se quedan extrañados entonces comienza también una integración son diferentes situaciones que se dan ¿cómo pueden hacer para contactarlo usted por favor nuestro amigo inteligente para que puedan tener este tipo de asesoría y el saber qué tienen que hacer porque estos son diferentes procesos a seguir ¿cómo lo pueden contactar? ok tenemos el celular que ahora es Tigo que es el 86 74 28 53 ok ahí lo pueden abocar para perfectamente tener usted una asesoría con este invitado el doctor abogado y notario Vladimir Valle que nos acompaña esta mañana de este día lunes buenos días en Nicaragua nos vamos a una pausa venimos con más invitados que nos acompañan reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni